O sea, entonces el primero punto que yo recomiendo es invertir siempre siguiendo la tendencia del mercado. Yo puedo decir que eso sería el 80-20 de todas las inversiones. Así que si la acción, si tú miras, observas el gráfico y ves que con el paso del tiempo la acción está aumentando de valor, la probabilidad de que esta acción siga su tendencia alcista es mucho mayor. Entonces, por ese motivo, tienes entonces una oportunidad de hacer una compra. Y esta compra tiene una mayor probabilidad de ser una inversión ganadora. Y pasa lo mismo si tú estás echando un vistazo a un gráfico de una acción y este gráfico está en tendencia bajista. Vamos a mencionar los bancos que están perdiendo mucho valor. O sea, podemos observar que si la acción está perdiendo valor, no sería el momento de hacer una inversión al alza. O sea, no sería el momento de comprar la acción. ¿Por qué? Porque no estarías siguiendo la tendencia del mercado. Si la acción está perdiendo valor, no significa que esta acción, volvemos a decir, no significa que esta acción está más barata. Y sin que esta acción está perdiendo valor, no es una buena inversión. Cuando las acciones que están en tendencia bajista empezaran a cambiar de tendencia, empezaran a aumentar de valor, ahí sí va a ser una oportunidad de hacer una compra. Pero de momento no. Entonces, ese es el primero punto. El otro punto que yo creo que es muy importante es diversificar el patrimonio. Que no es coger todos tus sabores y poner en un, como se dice, hay una expresión, no poner todos los huevos en la misma, yo creo que es canastra, canastra que se dice en castellano o cesta. Es eso, es hacer una diversificación, coger tu patrimonio y hacer una división de tu patrimonio en varias acciones. Yo he mencionado en otro vídeo, por ejemplo, si tú tienes 10.000 euros, entonces hacer una diversificación, por ejemplo, en 5 empresas diferentes. Y de preferencia que no sea empresas del mismo sector. Imagínate tener acciones, imagínate ahora mismo si tú tienes acciones en tu cartera que sean solo acciones de los bancos. Tú estarías perdiendo mucho dinero. Entonces, ese sería el segundo punto que yo creo que es muy importante. El tercero punto básico sería utilizar la orden de stop loss. Que cuando hacemos una operación y cometemos algún equívoco, salimos de la operación con un poco, ¿vale? Hay que ser un poco de perdida. Y tenemos que hacer la gestión del riesgo para determinar el tamaño del riesgo de esta operación. ¡Ahora! Gracias por ver el video.